El sistema DIF Morelos cuenta con cinco albergues en los cuales se brinda protección y atención integral a la población vulnerable, niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad. Espacios en los que se brindan servicios con personal capacitado y certificado, es lo que conoceremos al detalle con la encargada de estos albergues. Vos es adultos mayores. Martes, 13 horas. El Canal de Morelos. El Canal de Morelos.